Shalom Shalom a la familia, bendiciones y bienvenidos al Iyá número 7 de esta semana de El Parashah Metzorah. Hoy vamos a estar leyendo Levítico capítulo 15 verso 29 al 33 y después vamos a leer Hebreos capítulo 13 verso 4. Comencemos. En el octavo día ella llevará por sí misma dos palomas o dos pichones y los traerá al Kohen a la entrada del tabernáculo del testimonio. El Kohen ofrecerá una como ofrenda de pecado y la otra como ofrenda quemada. Así el Kohen hará expiación para ella delante de Adonai a causa de su flujo inmundo. De esta forma ustedes separarán a los hijos de Israel de su inmundicia para que ellos no mueran en un estado de inmundicia por profanar mi tabernáculo el cual está allí con ellos. Tal es la ley para una persona que tiene flujo, para el hombre que tiene una emisión de semen que lo hace inmundo. Para la mujer en edad durante su periodo menstrual, para la persona hombre o mujer con flujo y para el hombre que tiene relaciones sexuales con una mujer que está inmunda. Bueno mis amados este es el final de la Torah de esta semana del Parashah Metzorah. Ahora vamos a Hebreos capítulo 13 verso 4. El matrimonio es honroso en todo sentido y en particular el sexo dentro del matrimonio es puro, pero Adonai en verdad castigará a los fornicarios y a los adúlteros. Bueno mis amados este es el final de la lectura de la Liyá número 7 de esta semana de el Parashah Metzorah. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir Adonai. Shalom, shalom, bendiciones.